Y entre otras informaciones, los dirigentes del Partido Liberal Colombiano en Arauca no están de acuerdo cómo se dieron los avales en la ciudad de Bogotá. Dicen que se pueden revocar algunos avales a las alcaldías. Algunos dirigentes políticos del Partido Liberal Colombiano en el departamento de Arauca no están de acuerdo cómo se dieron los avales en la ciudad de Bogotá para las próximas elecciones regionales. Definitivamente lo más importante es ir unificando criterios en torno a definir y por lo menos lo que tiene que ver con las candidaturas de nuestro partido. Ahí hay una resolución de una clara intención de aval, quien de una u otra manera está totalmente definido, es el tema de Hernando Pozo como candidato a la gobernación. Personalmente lo he dicho, no creí que bajo estas condiciones se resolviera de una vez temas de candidaturas a las alcaldías, pero igual hay unas muy meritorias en las que estamos de acuerdo, otras que tendremos que revisar y entrar en consensos. Para el diputado liberal Carlos Hernández, los avales deben utilizarse para hacer un proceso estratégico para poder ganar las elecciones. Yo soy un convencido de dos cosas fundamentales, la primera es que listo, el aval, pero el aval para qué. Si es el aval que garantiza hacer un proceso estratégico que nos permita ser una opción de poder, de llegar a las diferentes instancias, o es un aval que me va a permitir hacerme contar sin tener criterios de concertación, de complementariedad, de vinculación. Entonces, esa es la invitación que le he hecho personalmente como diputado al directorio, a los candidatos, a la misma cabeza visible o la jefatura del partido, como es el caso del representante Neiro. El líder político indicó que más adelante se podrían revocar algunos avales y se podrían cambiar algunos candidatos a las alcaldías. Esta es la dinámica de la política, sin embargo, como le digo, es importante que se haya unificado el criterio de la gobernación, porque eso nos va a permitir avanzar en lo que yo siempre he dicho, es dos cosas claras. La primera es crear condiciones de concertación, donde de una u otra manera quienes hemos venido avanzando, quienes hemos venido aportándole al desarrollo del departamento y quienes tenemos que darle esa fuerza precisamente a lo que tiene que ver a la estructura propia del Partido Liberal, pues tendremos que de una u otra manera sentirnos inmersos en esta propuesta. Y eso nos va a permitir definir nuestro accionar político y bajo esas condiciones tendremos que resolver de manera concertada los directorios, los militantes, los concejales, los diputados, lo que tiene que ver con el tema de asambleas, lo que tiene que ver con el tema de alcaldías, lo que tiene que ver con el tema precisamente de las listas al consejo, de los ediles, porque se supone que es eso, es como cada uno de nosotros, nuestra fuerza política converge en una iniciativa en cabeza de la candidatura a la gobernación y eso va a permitir ser una opción de poder que muy seguramente nos va a dar el triunfo. Pero de lo contrario sería muy difícil, muy complejo, porque nadie quiere tener unas condiciones de candidaturas totalmente impuestas. Hay un ejercicio que se veía, se preveía y tenía que resolverse y precisamente se hizo en cabeza de lo que tiene que ver con la jefatura del Partido Liberal en cabeza de la candidatura a la gobernación. Los diputados del Partido Liberal Colombiano en Arauca desconocían el acuerdo que se hizo en la capital del país con la dirección nacional. No, 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 yo tengo que ser claro, yo no conocí ese acuerdo, yo de hecho estuve invitado, no fue posible asistir, pero lo que se quería era una socialización que permitiera la búsqueda de esa candidatura unificada al tema de la gobernación. Tengo entendido y es claro que hay una concertación que se da allí y por eso se resuelve que ya no va el doctor José Alí, él ya ha hecho ya sus explicaciones, él ha hecho sus postulados frente a lo que viene en el proceso y afortunadamente, yo lo digo sinceramente, era importante que se unificara. Hoy por hoy hay una candidatura única del Partido Liberal a la gobernación y eso nos va a permitir es precisamente generar condiciones y dinámicas que nos ayuden a fortalecer las propuestas. Ahora los liberales esperan que los demás precandidatos a la gobernación de Arauca no vayan a saltar la gallera porque no se les dio el aval.